¡Suscríbete al canal! Vale, pues la primera pregunta es tener un amante que solo habla los lunes o tener un amante que solo habla en pie latín, que no tengo ni idea, en inglés está igual, en pie latín, no sé si es latín así vulgar o igual es un latín vulgar, yo diría que en pie latín, sin duda en pie latín, pues sí, así lo puedes entender, ¿no? El latín de cerdo, en pie latín. Vale, va, échale. En pie latín, ¿no? Sí, hombre, a ver cuánta gente ha elegido el pie latín. Ay, el pie latín. El pie latín, no, no. Ha quebrado el pie latín, ¿no? No, no, no les gusta que hablen en pie latín. Siguiente pregunta. Siguiente, a ver. Vivir en un durazno gigante, que no sé ni qué carajo es. Un durazno gigante, es ahora que he buscado la biblioteca. Es que, a ver, en inglés, durazno, ¿qué es? ¿Qué durazno? Ah, en un melocotón gigante, vale. Durazno. Vivir en un melocotón gigante, que lo han traducido fatal, el traductor de Google va muy mal, o vivir en un zapato gigante. Complicada cuestión, chicos. Yo diría en un zapato gigante, porque el melocotón gigante se pudre. Obviamente, saldrían gusanitos y te comerían y te matarían y todo eso. Eso no. Así que, a ver, en un zapato gigante. Sube, 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 sube. ¿Qué? ¿Qué? La gente ha preferido un melocotón gigante que sea apodrisa. Mucha peste. Pero melocotón también a la larga, porque se van a quedar sin casa. Mentira, no es verdad. Dale. A ver, siguiente. ¿Ser adicto a los esteroides o ser increíblemente frágil? Hombre. Creo, a ver, las dos son chungas. Son malas. Son chungas. ¿A los esteroides? Sí, yo también. Frágil, es muy... de cristal, es muy malo. Es horroroso, porque cada vez... Te rompes. Si te quedas por las escaleras, te rompes. Vale, va. Pon, adicto. Siguiente. Adicto a los esteroides. Verás. Vale, ganamos. ¿Qué? Estos están locos, que quieren matarse ahí yendo por las escaleras. Siguiente. Siguiente pregunta. ¡Uh! A ver, ¿se ha alimentado a un rancor o se ha alimentado a un sharlacc? ¿Qué es eso? ¿A un sharlacc y a un rancor? Es que sharlacc o rancor. Es así, es tal cual. No tengo ni idea de lo que es. Yo creo que esta la pasamos, pero no tenemos ni idea. Esto me suena a mí a algo... Yo creo que sean a personajes de algún videojuego. ¿Es que un sharlacc? En serio, decirlo en el comentar qué es. ¿Ser alimentado a un sharlacc? O sea, es que ser alimentado de un sharlacc o de un rancor. Un sharlacc es el de Star Wars. El pulpo este de arena. Ah, yo no me acuerdo. El sharlacc. ¿Y el rancor qué es? Y rancor... El sharlacc es ese. El que se come a Mova Fett. ¿Te acuerdas? Ajá. De arena, que están unas dunas, una boca. Sí, 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 sí. Pero el rancor... El... El rancor, ¿eso qué es? Ah, que lo busco en Google. Búscalo, búscalo. El sharlacc sí es ese, pero el rancor es alguno de otro de Star Wars seguro. Rancor. Vale, el rancor. El del otro de Star Wars, el otro, el grande. ¿Te acuerdas? Es una cosa así, el rancor. ¿No te acuerdas? Yo no lo acuerdo. Contra el que pelea Luke, la agorida es Ava, el gordo, que lo tira abajo. Ah, pues yo supongo que por el rancor, ¿no? Que era falsísimo, que sería un bicho así. El rancor, ¿no? El rancor, también, pues el sharlacc tiene una digestión de mil años. Vale, rancor. Seguro que todo el mundo ha cogido el rancor, ya verás. Sí, rancor. Por lo de la digestión. Madre mía, todo Star Wars. ¿Que el mundo esté lleno de ateos o el mundo esté lleno de cristianos? Esta pregunta es... Te la voy a poner en mi lado. Yo diría que un mundo lleno de... De ateos o de cristianos. Lo siento mucho, pero voy a decir ateos. De ateos. Es que los cristianos son muy... Son muy pesados. No pesados, sino son... Bueno, no los cristianos. Prohíben muchas cosas. Uy, casi, ¿eh? Los ateos te dejan más ser tú. No están tan pendientes de lo que hagas. No sé. Los cristianos, me parece... Algunos llegan incluso a hacer mal. Así que, bueno, vamos. Siguiente pregunta. Lo siento por los cristianos. Ha sido polémica, ¿eh? Os quiero, pero... Siguiente, siguiente. Hay un grande, ¿no? ¿Qué? A ver, comerse su DVD favorito en 20 minutos o en... Si no te ven en pantalla. Ay, Dios mío. No te están viendo. O comer 100 pañuelos. ¿100 pañuelos en 20 minutos? Yo creo que 100 pañuelos. 100 pañuelos. Porque igual DVD te puede hacer daño en el estómago. 100 pañuelos. Sí, 100 pañuelos. 100 pañuelos. Este. Dale, hombre. Además, con agua se come fácil. Siguiente pregunta. Ya lo ha probado. Ya lo ha probado. Uy, este, este. ¿Ser apuñalado en el estómago 10 veces o recibir un disparo en ambas rótulas? ¿Hacerse un yo-nieve o un disparo en varias rótulas? Yo diría que hacerse un yo-nieve. Yo creo que disparo. Aunque me quedaría... Depende. Hacerse un yo-nieve. ¿Un qué? Un yo-nieve. ¿Un yo-nieve? Las apuñaladas. Que la rótula duele mucho. Yo creo que duelen las dos cosas. Son 10 veces. No. Igual tardan más. La rótula duele mucho más. Es la parte que más duele del cuerpo aquí. Ya lo sé. Sé dónde está la... Yo diría... Es que yo creo que... Tío, disparo. ¿Disparo? ¿Qué? La gente va a decir otro, seguro. Ya, pero igual. Bueno, ¿no? He ganado. Eh, bueno, bueno. No estoy tan loca. Siguiente. A ver, siguiente. ¿Ser telequinético o ser telepático? Telequinético. ¡Fuah! ¿Pero telepatía no es mover objetos? No, telepático era... No, perdón. Es al revés. Telepático es leer mentes y cosas así. O hablar con otro. Telequinético es mover cosas. Telequinético. Es que quería que era al revés. Me he rayado. Está rayado mucho. Eso. Así me traigo la cena y no hace falta ir a los sitios. O sea, me traigo las cosas. Siguiente pregunta. Como un Axiobarita. A ver, que los Pokémon sean real o los superhéroes existan. Los superhéroes. Los superhéroes. Sí, 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 sí. Los superhéroes. ¿Sería lo My Hero Academy? Academia. Academia. Es que queda My Hero. Academia, Academia queda mejor. Siguiente. Vamos. A ver, ¿ser Dr. Zoidberg o ser Keith? No sé quiénes son. Dr. Zoidberg es el de Futurama, creo. El que tiene unos tentáculos. Ah. ¿Y Keith? ¿No sabes quién es? ¿Y Keith quién es? ¿Y Keith? No estoy muy seguro de quién. ¿Dr. Zoidberg? Pues el tío ese, Zoidberg. Keith, no estoy seguro. Creo que es un bicho chico de Futurama. Ha ganado Zoidberg. Bueno, 65 pon y todo, ¿eh? Dios, la he hecho en grande. Vale. A ver, ¿a morir una muerte dolorosa que pasa en la historia? ¿O una muerte indolora que todos te odien por...? ¿Qué pasa en la historia? Una vez que pasa en la historia, ¿no? Yo no. ¿No? Luego ya no te enteras. Yo prefiero morir, no sentir nada al morir y que me odien. ¿Seguro? Sí. ¿Esta? Sí. Va a ser la otra. A mí me da igual, total. Bueno, y tanto que la otra. Pero, a ver, luego no te enteras. O sea, ¿qué más da? Hombre, pero no es lo mismo. Hay que mirar el presente. El presente. O sea, que a ti te da igual. Bueno, vale, vale. De igual. O sea, ¿no? ¿Siguiente? A ver, beber un cachito de mostaza son la excepción o usar mostaza como pasta de dientes por tres semanas. Mira, ¿no? Sí, la primera. Aunque creo que picara. La primera, la primera. Qué asco ahí lavarse con pasta de dientes. Eso es asqueroso. ¡Eh! Bueno, la primera. ¿Qué? ¿Qué? Ahora, ahí está. ¿Qué cosa más rara? Bueno, si vieras una de las preguntas. ¿Siempre tomar duchas frías o nunca sentir nada de frío? Pues nunca sentir nada de frío. Nunca sentir nada de frío. Es que serías tonto si quisieras sentir frío. Claro. Mira, 61%. Sí. A ver, siguiente, siguiente. Orinarse los pantalones una vez al día en un momento aleatorio. Ay, 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 ay. O inclinar tus pantalones una vez al día en un momento aleatorio. ¿Cómo hay que inclinar? O sea, bajarse. Está dificilísimo, ¿eh? Hombre, la primera podrías intentar disimularlo. Yo diría que bajarme, bajarme, sí. O no, pon esa. A ver qué te ha dicho la gente. Yo creo que va a ser yo tan raro soy. Quería saber qué hacer que había... ¿Tan raro soy? A ver, ser un mariscal de campo de tercera división para un equipo malo de la NFL o ser el para un equipo de fútbol de arena. Buf, yo pasaría de esa pregunta. Pásala, ¿sí? Pasamos. Pasamos. Siguiente. ¿Tener dos millones de suscriptores en YouTube o tener un millón de seguidores en Twitter? Pues yo digo dos millones en YouTube. Y ojalá más, ojalá más. YouTube. Ojalá más. YouTube. Es que me mola más. ¿Qué no es en YouTube? ¿Qué no es en YouTube? ¿Cómo es en YouTube? Encima en YouTube es hacer vídeos, en Twitter es suscribir. ¿Ser un nadador más rápido que Michael Phelps en su mejor momento o ser un velocista más rápido que Usain Bolt en su mejor momento? Usain Bolt. Es el que me tocó en los walking de una vez. Ah. Usain Bolt. Pues... ¿La cuál? Un velocista. ¿Esta? Rápido, claro. No, esta, claro. Claro, así llego rápido a los sitios. Ah, tiene más razón. Sí, la gente ha preferido eso. ¿Ha preferido eso? Dios mío. ¿Siguiente? Siguiente, dos más y terminamos. Venga. O sea, estar que... O sea, quemarte hasta la muerte o morir a hogar. Ahogado. Sí, creo que también. ¿Cómo que creo que también? Ahogado. Ahogado, ¿no? Ahogada. Ahogada. Sí, sí. Dale, dale. Uf, no sé yo qué habrá cogido la gente, eh. Ahogada. Ahogada. Es que dicen que quemar es horroroso. Era la última, ¿no? Esa no vale. Es esto. Que no lo entiendo, esa no lo entiendo. Los goonies. ¿Qué pone? Mirar al Sandlot o a los goonies. Pásala, pásala. O sea, no mola. A ver, ser el último humano que queda en la Tierra o morirte. Evidentemente. Yo creo que sería el último humano para... ¿Qué? ¿Pero qué vas a hacer tú sola? Yo qué sé, me voy y voy a hacer cosas y luego me muero. Pero qué va... Pero si estás tú sola, ¿qué vas a hacer? Igual, voy a... Entro en sitios raros y ya está y luego me muero. ¿Qué rara eres, de verdad, en serio? ¿Esta cogerías? Exploraría primero y luego pues me mataría. ¿Qué rara eres? Pero sí, mira, ha ganado. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué piensas como yo? Yo me voy por ahí, exploro y ya, pues ya... Era muy rara, era muy rara. ¿Y no viajarías? ¿No verías cosas? No sé, pero el último sería muy aburrido. ¿Qué puedes viajar? No sé, no sé. ¿Recordar a tu... A tu... A te recordaría a ti, mira. No sé. Pero mira la cámara. Yo creo que me muero antes. ¿Y qué, vamos a dejarlo aquí? Sí, por favor. ¡Que tengo hambre! En fin, espero que os haya gustado. Dale muchos, muchos likes y nos vemos en siguientes vídeos. Estoy triste. Muchas gracias. ¡Y hasta luego, preciosa! ¡Ya estamos! ¡Adiós! ¡Deja de disfracarte! ¿Por qué no estoy... ¡Ah, no! Así, mira, así.